Backpackers, paraíso aventurero, somos una empresa, es una operadora de turismo enfocada y dedicada a varios tours o varios nichos de mercado. Enfocado al turismo inclusivo principalmente nos dedicamos a hacer tours y a hacer servicios para personas con discapacidad auditiva, personas sordas, principalmente aquí en la ciudad de Quito y en un futuro en todo el país. Damos también servicios para tripulaciones de cabina, hacemos tours especializados para tripulantes de cabina que pernotan aquí en la ciudad de Quito, les llevamos a conocer muchos lugares, nos enfocamos muchísimo en su tiempo y en su tiempo de descanso. Básicamente queremos enfocarnos y dedicarnos a un turismo sostenible, a un turismo inclusivo, necesitamos guías de turismo que estén certificados con lenguaje de seña y también intérpretes que tengan mucha habilidad en lo que es el turismo. Les invitamos a que visiten nuestras redes sociales como Backpackers-S, Backpackers, paraíso aventurero, te espero en Ecuador.